¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un nuevo vídeo sobre la cría de jilgueros en cautividad. En concreto, vamos a hablar sobre la alimentación de los jilgueros durante la cría. Y sin más, ¡empezamos! Las semillas las podemos clasificar básicamente en dos categorías, por un lado las semillas denominadas oleaginosas o blancas que serían el mijo, el palizo o el alpiste, que ya sabéis que debe constituir la base principal de la mixtura o lo que es lo mismo que la mayor parte de la mixtura debe ser alpiste. Y por otro lado, encontramos las semillas denominadas oleaginosas debido a que tienen un mayor porcentaje de grasas que las anteriores y en este grupo pues podemos encontrar semillas como el negrillo, el cañamón, las pipas, la linaza o la perilla. En la cría debemos siempre intentar ofrecerles a nuestros jilgueros una gran variedad de estas semillas, ya que serán la base principal de su alimentación, pero siempre tenemos que intentar que la mixtura sea completa y lo más equilibrada posible para que los jilgueros no engorden en exceso y la obesidad pueda provocar problemas durante la reproducción, como por ejemplo huevos atravesados, problemas a la hora de pisar, etc. Como os comentaba en el vídeo que os dejaré por aquí arriba y que os dejaré también fijado en los comentarios de este vídeo, la alimentación del jilguero debe ser siempre lo más variada posible y fácil de digerir, para evitar problemas y desequilibrios nutricionales que afecten al jilguero durante la cría. Y siempre, cuando vayamos a preparar la mixtura de nuestros jilgueros o vayamos a ofrecerle las semillas, tendremos que tener en cuenta que la alimentación debe estar adaptada a la edad del jilguero, a la época del año, ya que sería conveniente realizar ligeros cambios en las semillas e ir adaptando la mixtura a la época del año y a las circunstancias del aviario, como por ejemplo la temperatura o el tamaño de las jaulas. Es decir, por poner un ejemplo, si hace más frío o los jilgueros están en jaulas más grandes, pues habrá que subirle el porcentaje de semillas oleaginosas. Además, durante el periodo de cría debemos aumentar el porcentaje de vitaminas y especialmente de proteínas, por lo que tendríamos que añadir al alpiste, que recordemos que siempre debe ser la base principal de la mixtura, algo más de semillas con alto porcentaje en proteínas o, en su defecto, completar su alimentación con otro tipo de alimentos ricos en vitaminas y proteínas, como podrían ser gosanos de la harina o tenebre o molitor y las semillas germinadas. El tenebre o molitor, o también conocido como gusano de la harina, son unos gusanos muy fáciles de mantener en un pequeño recipiente como por ejemplo este tupper, con una buena ventilación y siempre asegurándonos de que tengan un trozo de pan o un trozo de patata con la que poder hidratarse. De esta forma tendremos siempre suficientes gusanos de la harina para írselos aportando a los jilgueros durante la cría en función de sus necesidades. No obstante, también los podéis comprar deshidratados en polvo y mezclárselos junto a la parte de cría, aunque a mí particularmente me gusta ofrecérselos vivos porque he comprobado que les gustan más y embuchan mucho mejor a las crías y también supongo que tendrán un mayor valor nutricional. Por otro lado, las semillas germinadas son también un alimento muy interesante durante la cría de jilgueros, ya que les aportan muchas vitaminas, minerales y proteínas y al igual que los tenebrios contribuyen al aumento del celo de manera natural, e incita a que los padres embuchen más y mejor a los pichones, por lo que unido a todas las propiedades que le aporta hace que crezcan sanos y fuertes. No obstante, con las semillas germinadas ya sabéis que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de prepararlas, porque con el calor pueden aparecer hongos que sean perjudiciales para la salud de los jilgueros y echemos a perder la lidada, por lo que hay que extremar las precauciones en su preparación. Para no liaros mucho y que sea más o menos fácil de entender y de calcular los porcentajes correctos de proteínas, tenéis que tener en cuenta siempre que dependiendo de cómo vaya evolucionando la cría y del momento en el que nos encontremos, habrá que irles ofreciendo más o menos cantidad de semillas proteicas, de gusanos de la harina o de semillas germinadas, ya que las necesidades de proteínas van variando en función de la fase de la cría. Durante la incubación de los huevos, por ejemplo, necesitarán un menor porcentaje de proteínas que durante el crecimiento de los pichones, ya que cuando los jilgueros han nacido y a medida que van creciendo van a ir necesitando un mayor porcentaje de proteínas en su alimentación, por lo que tendremos que ir añadiendo con más regularidad este tipo de alimentos a medida que los nuevos jilgueros vayan creciendo y movernos siempre entre el 20 y el 25% de proteínas teniendo en cuenta la mixtura, los gusanos o las semillas germinadas y la pasta de cría que le aportemos. Además, durante la cría es muy importante suministrarles una buena pasta de cría completa y equilibrada a la que podemos añadir algunos tenebrios y semillas germinadas para hacerla mucho más apetecible para los jilgueros. La pasta la podéis preparar vosotros mismos de forma casera, que si queréis verlo me lo podéis dejar en los comentarios y lo trataremos en próximos vídeos del canal. Podéis comprarla en el mercado, ya que hay pastas especiales para la cría de jilgueros y fauna europea que son muy equilibradas. O si no podéis adquirir estas pastas, también tenéis la posibilidad de conseguir una pasta similar mezclando un 50-60% de pasta de cría de canarios con un 40-50% de pasta de cría de insectívoros. Otro punto importante en la alimentación de los jilgueros durante la cría de jilgueros en cautividad son las frutas, verduras o las plantas silvestres del campo. Tanto con las frutas y verduras como con las plantas del campo vamos a conseguir completar su alimentación y aportarle gran cantidad de vitaminas y minerales que van a favorecer la aparición del celo de los jilgueros y además van a contribuir al buen crecimiento de los pichones ya que los jilgueros van a embuchar mejor y con más regularidad a sus crías. Las frutas y verduras más comunes que más les gustan y que más apetecibles son para ellos suelen ser las manzanas y el brócoli y en cuanto a las plantas silvestres pues preferiblemente cerrajas y pamplinas. Estas frutas, verduras y plantas se les suelen suministrar dos o tres veces por semana antes del nacimiento de las crías y una vez que las crías han nacido hay que suministrárselas casi a diario. También comentaros sobre todo a los más atrevidos que hay algunos creadores que directamente le aportan en un pequeño recipiente pequeños brotes de semillas que previamente han sembrado. Si tenéis tiempo y lo queréis hacer también pues solamente tenéis que echar un poco de tierra en un recipiente pequeño como este o por ejemplo en uno de yogur, a que previamente con una chincheta le habremos hecho unos agujeros en la base para facilitar un correcto drenaje del agua y evitar encharcamientos. Posteriormente añadidme unas semillas que queramos, como por ejemplo cañamón negrillo, aunque mi recomendación es que añadáis el mismo tipo de semillas para que crezcan todas al mismo tiempo, ya que cada semilla tiene un tiempo diferente de crecimiento y germinación. Y por último, solo tendríamos que regarlas y esperar unas semanas y ya las tendremos listas para servir a nuestros jugueros en un extremo de la jaula. Aparte, también es muy importante que siempre tenga a su disposición durante todo el año grit y más aún durante la cría, ya que mejora la digestión y es una fuente importante de minerales, entre ellos el calcio, que ya sabéis que es importante durante la cría para la correcta formación de los huevos y el buen crecimiento de los pichones. Y a su vez el hueso de jibia es también muy importante durante todo el año para evitar el crecimiento excesivo del pico y como aporte principal de calcio. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo os haya servido. Si es así no os olvidéis suscribiros al canal aquí debajo gratis y activar la campana de notificaciones para que recibáis nuevos vídeos todas las semanas. Compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Por aquí arriba os dejo más vídeos sobre la cría de jilgueros y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!